El Ministerio Público en el día de hoy inició la presentación de la solicitud de escrito de exposición de medida de cohesión. Y ustedes saben que eso es una solicitud que contiene 2.120 páginas. Hoy avanzamos en la presentación luego de 10 horas en un 95%. La audiencia se aplazó para el próximo viernes a las 9 de la mañana, donde el Ministerio Público concluirá con la parte de identificar y con la calificación jurídica la solicitud de complejidad del proceso y la solicitud de imposición del tipo de medida de cohesión para los encargados. ¿Hasta qué parte le hable? Nosotros avanzamos en un 95% el esquema de presentación de los escritos. Tenemos que agotar, combinar la presentación de la solicitud de medida de cohesión, hechos, fundamentación de la participación de los imputados y también la presentación del cruebo. ¿Algunos imputados? Es un escrito de medida de cohesión que tiene más de 1.160 pruebas y más de 64 testimonios, testigos. ¿Algunos imputados también son que van a solicitar libertad pura y simple porque el Ministerio Público no tiene ninguna prueba que lo... Miren, como ya les dije, las pruebas son más que superbuncanos. Este es un caso que lo más lamentable de este proceso es que se pagaron más de 17.440 millones de pesos y se comprometieron en prejuicio del Estado Dominicano más de 30.000 millones de pesos y ningún ciudadano dominicano podrá ver en sus zonas, en sus bajos, una obra social porque se pagaron 17.440 millones de pesos y no pueden hoy transferirse esos títulos a nombre del Estado Dominicano. ¿Por qué hay personas que aparecen en un medio expediente y que no están en el caso? Las personas que están en el caso son las que el Ministerio Público decidió presentar porque tienen pruebas irremutables de su participación en los ciudadanos. ¿Pero ahora no va a salir? ¿Ahora va a ser recado?